Bueno pues, entonces yo ya me voy. Hola Gonzalo, ¿está por qué no me hace un favor ya que va de salida así? ¿Usted por qué no acompaña a mi mamá a hacer unas vuelticas que ella tiene que hacer? Va con ella al mercado, que haga unas compritas, después la lleva a la iglesia y al final a una cita médica donde el ginecólogo. ¿Dónde? Al ginecólogo mi amor. No, oiga, esto que yo voy a llevar a la tía al ginecólogo. Ay, ¿qué? ¿Yo cómo se acompañe a tu papá? Oiga, no, pero es que eso es otra cosa, confiéranse que tienen ustedes. Lo mismo, lo mismo. Es que además yo no soy el taxista de nadie. Gonzalo. Eh, María, ¿qué pasó tía? En nombre del Padre, el Espíritu Santo, la Virgen lo acompaña y lo cubre con su manto. Gracias tía. Déjate de hacer entradas, que te ves interesantes. Destaparlas. No, no, eso está bien. Alza la cara y mostra a tu calva incipiente que eso es bonito en los hombros. La quiero mucho yo. Vamos también. Venga, Gonzalo. Eh, María, ¿qué querés, hombre? Ah, ¿qué? No se me va a hacer el loco con el producido, ¿no, mijo? Este huevón dice el producido. Es que quién dijo que yo trabajo para el primo, yo trabajo es para mí, yo trabajo es para mí. ¿Qué tal eso? Es que trabajar para este huevón, hombre. Tacañen. ¿Cómo? Tacañen. Oiga, este hombre. Cuídate. Vamos a los pies pelados. RRR, ¿todo bien? ¿Está todo esto por acá? Está despejado, sigan. R, copiado. Vigo, una carrerita al centro, hermano. ¿Hermano, para dónde? Para el centro. No, no, que centro ni que nada, hermano, yo estoy fuera de servicio. Ah, listo, me va todo bien, pero hay que trabajar, mío. Hermano, hermano, pará, pará, pará. Yo mejor me voy con don Gonzalo. Sí, sí, pará. Trabajar y cuerpo, ustedes no saben lo que es trabajar. Listo, patrón, sigamos. ¿Qué más? Vamos a ver con usted. Y entonces Richardcito. Listo. Richard. Richard, te lo llevas, lo parqueas y me lo cuidas. Ahora es mi sustento, hermanito. Fue un chiste, güey, un reíte. No te necesito, a vos ni a nadie. Se pueden ver todos. Hasta luego, muchachos. Vamos, vamos. Mi coronel, el objetivo está nuevamente en casa. Todos quietos, esperando mi señal, ¿ok? ¿Qué hubo, hermano? Menos mal llegaron. Imagínate que ya llevo un poco de días que el teléfono no me da tono. Tranquilo, señor. Hoy mismo le arreglamos ese problemita. Te recomiendo, ¿no? Esquisito. Rico. Sí. Anda, servilo, pues. Otro pico. Esco. Mi amor. ¡Ay, ya, 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 ya! No, no, no. Estos hijueputas de Cali se vinieron, no jodas, primero muerto. Aguirre, ¿qué pasa? Repórtese. Estamos analizando la situación, pero parece que no va a haber combate porque el hombre está solo. ¿Qué esperan para entrar? Proceda ya, ya. Sí, señor. Vamos, vamos. Llegó el momento. Vamos, vamos, vamos. Bájale. Vamos. ¡Claudia! ¡Claudia! ¿Qué, qué, qué pasó? Se me sube. ¿Qué estás haciendo eso? Se sube y se esconde. ¡Se sube y se esconde! ¡Ya, Claudia! ¡Ya! ¡Venga, hijueputas! ¡Venga, hijueputas! ¡Escúbrense! ¡Escúbrense! Pónmela. ¡Escúbrense! ¡Aaah! 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 No, 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 no. No, 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 no.